Música Bienvenidos a la parte 7 de Tomb Raider, estamos aquí en el pueblo de Chabolas Vamos a avanzar, no se exactamente para donde tenemos que ir Pero bueno, lo iremos dilucidando a medida que vayamos avanzando Vamos a ir por aquí Miren, aquí tenemos restos, aquí debe haber un montón de cosas No se si voy a encontrarlas todas, porque como les digo, no voy a ponerme a buscar Y este lugar es muy grande Pero lo que nos crucemos en el camino, eso seguro Tenemos lleno las flechas, el arco Aquí Y por aquí Y aquí Aquí tenemos balas, estas si nos hacen falta Aquí hay algo más Reliquia Bueno, no parece que tenga nada más Fíjense que cuando tiene algo más, como en este caso Tiene la lupita ahí Este es uno que no encontramos Ese que aparecía la lupita A ver ¿Por dónde andamos? Tenemos que... Ah, bueno, aquí tenemos a donde estamos yendo Actualmente al lugar opuesto al que tenemos que ir Pero como les digo, si encontramos cosas en el camino Miren, unas balas Una bala, nada más Ups Eso es de dónde salieron Oh Hay dos Ah, queda uno ahí atrás No Bueno, balas Eso es útil Más gente Oh Como es que no le pegue en la cabeza a ese Ah, había otro barril al que le podría haber pegado Bueno La pregunta ahora es ¿Por aquí es efectivamente por donde tenemos que ir? Bueno No sé si es por aquí efectivamente que tenemos que ir Pero Podríamos haber ido por el medio también Uy, esto 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 pinta como que va a haber mucha gente por aquí A ver Ahí tenemos algo A la derecha No sé si podemos Cómo podemos subir Hasta ahí A ver ¿Nos da el salto? Sí Nos da el salto Tenemos balas Y restos Y nada Yo esperaba alguna Sesor GPS Alguna reliquia Algo de eso No No hay nada de eso ahí Bueno No hay nada de eso No hay nada de eso Tienes closet No hay nada de eso No tengo todavía la suficiente fuerza para matar de un tiro a esos animales grandes Es una pena Y aquí no hay nada ¿Por qué estos recovecos son para que se esconda gente entonces? Y aquí no hay nada ¿Y aquí puedo pasar? ¿Hay un campamento? No Pero aquí hay balas Bueno, vamos a no demorarnos más El video anterior lo hicimos muy poquito, progresamos muy poquito en la historia Porque estuvimos dando vueltas justamente buscando cosas Y al final avanzamos poco Ups Aquí estos símbolos parecen como de una... Como de una tumba opcional ¿Será por aquí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 no lo había visto. Si lo hubiera visto antes me hubiera soltado antes, pero bueno, a ver. Vamos a saquear a todos estos muchachos. Un montón eran. Bueno, vamos a ir hacia esa tumba, entonces. Esa tumba opcional. Esa sí la vamos a hacer. ¿Por dónde es? ¿Tampoco tengo todas las flechas? ¿Y por dónde es esto? Y ahora como si fuera la flecha para abajo. Ah, miren. Ups, ¿por qué no bajaste? Uy, no veo nada. No veo nada. Ajá. Muy fácil de pasárselo por delante. Bueno, ¿por qué no lo tomás? Muy fácil de pasárselo por alto ese tesoro gps. No, no recuerdo. Bueno, hace mucho que jugué a este juego originalmente. No recuerdo esta tumba. Capaz me la pasé. Porque creo que me faltaron, creo que son en total ocho. Y creo que yo hice cinco. O sea que hay tres que no hice. Y me parece que esta es una de las trece porque no me suena para nada esto. No lo completé al cien por ciento en esa oportunidad el juego. Ah, ¿cómo volvemos a subir? Ah, sí, sí. Si alcanzamos la escalera, bueno. Jejeje. ¿De aquí? Otra de las que no había hecho era la del viento. ¿Se acuerdan? La hicimos. No me acuerdo en qué parte la hicimos. Que... Ajá. Tira esto de gasolina, supongo. Ya, vamos a ver qué tenemos que hacer con esto. Esto me parece que efectivamente no... no lo hicimos, ¿eh? No me suena para nada. Tenemos como una especie de ascensor. ¿Tenemos que ir para ahí nosotros? Aquí tenemos el campamento. Ups, ¿qué pasó? ¿Con qué me golpeé? Jeje. ¿Qué tenemos para mejorar? Eh, la escopeta. Eh, aumenta el alcance. Eso no por ahora. El rifle, el fusil. Nos queda en la cubierta del cañón que mejora el arma y aumenta el daño. Eso sí. Y nos quedan todavía 260 restos. A ver si... El fusil ya lo mejoramos. Todo lo que podemos por ahora. Eh, está bien. Está bien. Podemos cambiar. Aprovechar y cambiar otra vez. ¿Cuáles usamos ya? Cazadoras ya lo usamos. Aviadoras ya lo usamos. Guerrilleras ya lo usamos. Eh, nos queda alpinista de emolición. Vamos al, al, al que es por defecto. Que lo usamos solamente al principio un ratito. Eh, damos un poquito el por defecto del ara ahora. Y, bueno. Voy a ver si, si entiendo cómo, qué es lo que tenemos que hacer. Y si me demoro mucho, voy a recortar el video. Pero no, no creo que me demore mucho. Por aquí. No, no. Y, bueno. Ah, ¿saben qué? No importa si es gasolina o no. Esto debe tener un buen peso. Y lo tenemos que tirar acá arriba. A ver. ¿Por qué no me da él? ¿No llega? ¿O sí llega? No, no llega. Lo tengo que acercar más, capaz. Ahí está. Y con eso lo vamos a ir bajando, ¿ven? Y una vez que nos subimos, los sacamos de aquí para que suba de vuelta el ascensor. Bueno, no era tan complicado. Son pesados, eh. Porque les cuesta el ara. Fíjense que me tengo que acercar bastante. ¿Ahí está? ¿Suficiente? Nos falta uno. ¿No? Bueno. Lo dejemos a este. Ajá. Bueno. Era un poco más complicado. Ahora con mi peso se está... Entonces vamos a tener que hacer así. Nada, pero si yo me paro, entonces... Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que correr rápidamente. Y subirnos ahí. Y subirnos aquí. Ahí está. Ahora sí. Bien, llegamos al tesoro. Brilla. Tengo un amigo que le encantan los objetos brillantes. Se volvería loco, ¿no? Jajaja. Bueno. Salgamos. Bueno, prendí la antorcha sólo para apagarla cuando me ponga a escalar aquí. Subimos por la escalera. Creo que esta, efectivamente, no la había hecho esta tumba, ¿eh? No, no, no puedo asegurarlo porque... No me acuerdo bien. Jajaja. Pero creo que no la hice. No la hice originalmente. Ups. Ahora sí, no veo nada. Gracias, Lara. Lo prendió solita. Yo lo iba a hacer, pero no me dio tiempo. Lo prendió solita ella primero. Bien. Hicimos la tumba opcional. Y ahora... Y ahora... Hacia allá. Ahí está la puerta. ¿La ven? Ahí está la puerta. ¿La ven? Yo creo que cuando baje ahí van a empezar a aparecer hombres a diestra y siniestra. Estaba en una buena posición ahí arriba para disparar, pero... No, nada, nada. No, nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. Esta la puerta. Siguiente. No, nada. Miren. ¡No! ¿Dónde está el que me está disparando? ¡Ups! ¡Ups! Le agarré. No estaba preparado para eso. ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¿De dónde apareciste? ¡Apareció de repente! ¿Y ahora? ¡No! 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 Solo porque me da experiencia lo hice Solo por eso Aquí quedé ahí, aquí adentro Y el tesoro GPS Bueno, y ¿dónde están los demás que maté? ¿No hay más que hayas matado? Bueno, parece que no Vamos directamente entonces a la puerta Que ya me perdí donde estaba Allá Creo que esto ya lo saqué ¿No? No Bueno, y este sí Muy bien, bueno Abramos Puedo tomar las telas blancas brillantes ¿Dónde hay telas blancas brillantes? Es así ¿Cómo llego hasta ahí? O me paro aquí Vamos Oh No te podés subir a eso Ah, claro Qué tonto Bueno, y ahora ya no está más atascado Oh, que está duro esta puerta Se queda ahí Bueno, yo creía que se iba a bajar Tenemos un campamento aquí No sé si tengo suficientes restos para mejorar algo Tengo habilidades Puntos de habilidad Mejor dicho Superviviente Cadáveres de animales Es algo que no estamos haciendo muy seguido Esto podríamos hacer Agilidad escaladora Ok Esto estaría bueno Veamos qué más hay en las demás categorías Esto también podríamos hacerlo Y aquí Esquiva hábilmente a los enemigos más débiles Y se ataca a los de cerca para matarlos al instante Vamos con esto Y nos va a quedar Este dominio de matar al esquivar Para terminar con luchadora Y qué podemos mejorar Yo no sé si hay algo que quiera mejorar Porque tenemos El choque completo de la escopeta Y El fuego ráfagas de la pistola Pero prefiero guardarme Esos restos Para otra cosa que pueda ser más interesante más adelante Para terminar de mejorar el arco Cuando podamos O ya vemos Más Al viejo Dijo ¿A quién? Ups, ups No, no, no Quiero que me caí para ahí No era ahí a donde quería ir yo No quiero ir por abajo Vamos a ir por arriba Después Aquí no puedo pasar Me parece que no va a quedar otra que No puedo ir por aquí Por el costado Tenemos una puerta que podemos abrir Vamos a encontrar balas Y una reliquia Bueno, un documento en realidad Sí, vamos a tener que ir por abajo Por abajo nomás Y bueno Iremos Por abajo Como estoy desbloqueando logros de repente ahora, ¿no? Todos juntos en esta parte me aparecieron El capitán del barco El capitán del barco ¿Dónde está Grimm? No lo veo No hay nada más por aquí Aquí balas Casi me las paso de largo Ah, pero tengo todo lleno Bueno, está bien Tranquilizate Grimm Estoy buscando A ver qué más hay Tranquilo Tranquilo Vamos 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 a la escalera Grimm Qué impaciente Ven Y me apurabas Uy La tiraron abajo La escalera No hay nada más Allá Bueno Voy a tener que empezar Desbargo con fusil Porque Con la Con la Me voy a demorar Una brutalidad Uh Oh ¿Qué son bombas? ¿Todo lo que me están disparando? ¿Qué es lo que me están disparando? No, 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 no bajes, no bajes, no bajes Quedo uno ahí que está yendo no sé a dónde ¿Bajo Grimm? ¿Cómo bajo? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No puedo subir de aquí! ¡Gracias! Bueno, tienen algún tipo de diseño para caer y cargo Quizás lo puedes usar para venir al otro lado Bueno, vamos a... ¡Scavengear! ¡Sackear! Entonces... Bueno, no quedaron todos los cuerpos, eh Porque... ¡Hasta mucha más gente! Me parece O es solo sensación mía Eh... Bien ¿Cómo...? Bueno, por esta cuerda En realidad De ahí abajo... De ahí abajo venimos, ¿no? Ops Ah, miren, ahí hay más gente Ja, y ahí hay un tesoro GPS ¡De casualidad! Ja, ja, ja ¿Aquí qué hay? Balas Las... Las flechas las tengo llenas ¿Qué más hay por aquí? Pollo ¿No lo maté? Sí Ja, ja, ja Las inro son normalmente lacridos, pero este es de brasa Probablemente date a partir del siglo XIX La dentro de esta inro huele como tobacco Quizás este fue usado como un cincuente cincuente Bueno Inro de Metal Busquen en el diccionario que es inro Ja, ja, ja Porque no sé Eh... Hola, jabalí ¿Todavía no te moriste? Oh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Solo porque me da experiencia Lo vuelvo a repetir Porque no me vayan a decir Uy Eso es crueldad contra los animales No lo que estoy haciendo yo Ja, ja Bueno Eh... Ya no me perdí por dónde tengo que ir Ah, recargo en vez de... Eh... Creo que era por aquí, ¿no? No, no era por aquí Sí, por aquí Y ahora... Por aquí Fíjense allá y... Alguna cajita con otras cosas, pero... Pero bueno No lo iremos a buscar en este momento Esos son cables para... Teleféricos, parece, ¿no? ¿No? Oh... Eso fue rápido, ¿no? No hay más Parece que no hay más Bajo para ahí Bajo para ahí Ups... Demasiado largo ese... Salto ¿Qué hay? ¿Nada por aquí? Bueno, vamos hacia allá entonces Ups... Si había Oh... ¿Dónde estás? Voy a ir a buscarte Ahí estás Ups... Llego a tirar antes que yo Esperen, 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 esperen ¿Qué hay por aquí? Nada Lindo lugar para esconder un tesoro GPS ahí, ¿no? No se les ocurrió Bueno, ¿y aquí? Vale, aquí hay flechas Ajá Más inros Y más balas ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, ahora sí subamos Ajá Vale,50 W Ok, ¡ahí! horizon No, ¿por qué está sin balas? ¿Quedó alguien? No Bueno, sigamos a... Si quedó alguien, ¿dónde está? Disparame un poquito para que sepa dónde estás No lo veo Escucho los disparos, pero no los veo Ah, ¿de dónde está? ¿De dónde me están disparando? Bueno, ¿saben qué? Voy a seguir ¡Uf! Tumba secreta cerca Bueno, pero no en este momento Bueno, eso me pasa por seguir de largo ¿Dónde estoy? Me perdí... Ah, ya sé dónde estoy Ok Tendré que agarrar de vuelta Las reliquias y objetos que agarré O ya los tendré guardados Hace un rato había podido dispararle mucho más rápido a ese barril y matar más gente ¡Volta! ¡Volta! Ahora sí Bueno, vamos a enfrentarlos No sé si Si tengo que agarrar de vuelta o no a las cosas que ya agarré Vamos a asumir que no Ahí por aquí Vamos a revisar No, entonces las tengo que volver a agarrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, sí, está Está abierta esa caja donde estaba la reliquia Bueno ¿Dónde es? Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí Vamos 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 Salgan los demás No me hagan ir hasta ahí Me van a hacer ir hasta ahí de vuelta ¿Dónde está? No, no No llego No llego No llego No llego No llego ¿Hay más? Parece que no Nada, ¿por aquí? Aquí abajo Capaz que ahí abajo está la tumba Capaz que por aquí está la tumba esta que nos mencionaba recién Vamos a ver dónde estamos Un segundo Oops Tenemos que ir hacia allá Y sí, debe estar Debería estar por aquí Aquí abajo, capaz Está la tumba esa Opcional que nos apareció recién ¿Qué dicen ustedes? ¿Bajo? Ah, miren Ajá, ¿y cómo entro? ¿Por dónde será? No veo ninguna marquita No, no veo ninguna marquita No veo ninguna marquita que me indique tumba opcional Vamos a Ah, tampoco puedo desde aquí abajo ¿Dónde puedo? Vamos ¿Por qué no se prende fuego esa tela? ¿Esa tela no la puedo prender fuego? ¿Justo esa tela no la puedo prender fuego? Ah, miren Tenemos agujeros No había visto esos agujeros No, esa caída es muy larga Y aquí quería que saltes Vamos ¿Por qué no saltas? Eso es Bueno, los otros dos no los voy a buscar Suficiente con esto Ya vamos a pasar los mil Y vamos hacia donde tenemos que ir Porque no No sé por dónde estará la tumba opcional Capaz que esta es una de las que me faltaba Por ahí no puedo subir Capaz que esta es una de las tumbas opcionales que no hice Justamente Porque no la encuentro Si saben dónde está Me lo dejan en los comentarios Lo hacemos después Más adelante Tenemos un campamento Ah, miren Ahí hay marcas Aquí hay marcas Así que ¿Cómo llego hasta ahí? A ver Puedo pasar por aquí Por algún lado No hay más nada aquí Todo por unas balas Bueno Me debí demasiado Por esas balas Por solo unas balas Aquí que hay Vamos al campamento ¿Dónde está el campamento que acabamos de encontrar? Allá arriba En ese campamento Ahí están las marquitas De la próxima tumba opcional Fíjense Ahí están Hay que ir por ahí De derecho Vamos a Parar un segundo aquí Bueno Tengo muchos restos Pero Sigo sin tener muchas cosas Para mejorar Así que No voy a mejorar nada En este momento Y saben qué Vamos a terminar aquí La parte 7 De Tomb Raider Espero que les haya gustado Si es así Por favor Hagan clic en me gusta Agreguen a favoritos El video Compártanlo con sus amigos En todas las redes sociales Whatsapp Lo que sea Y Si no están suscriptos Suscríbanse Hay mucho material En mi canal Y va a venir más Va a venir Rise of the Tomb Raider Por eso estamos jugando A Tomb Raider Por ejemplo Así que los espero En el próximo video Hasta pronto ¿Qué haces? Equilibro la balanza Y esa escena también La recordarán Los trailers Les presento El Batimovil Va a ser Un gran amigo Y lo vamos a utilizar Muchísimo Y les digo algo Me sorprendió Porque Mucha gente decía Bueno Es Un GTA con Batman Y no No es lo mismo Una patrulla